Esto es lo que nosotros se denomina en el proyecto el parque lineal. Esta es la parte central del proyecto. Es un gran parque de aproximadamente 100 metros de ancho que va a tener dos avenidas importantes a los laterales. Las dos ya está consolidado lo que es la construcción del cordón cuneta en su totalidad con las ramblas, con todos sus elementos. Esto es el corazón del parque, la parte más importante. Cuando se complete el proyecto, esto va a tener aproximadamente 2.000 y pico de metros. Son tres chacras. Lo que se está ejecutando en esta etapa es la primera etapa de este parque lineal. Son 750 metros. Una sola calle lo corta. Después va a tener 300 metros que va a ser solamente interrumpido por circulación vehicular o peatonal. Perdón, de bicicletas o peatonales. Va a tener bicisendas. De hecho, algunas están ya. Los laterales, toda la periferia, los dos anchos del parque, las dos periferias del parque, ya están construidas. Toda una senda que es peatonal y una que es para bicis. Tenemos un desnivel que va a ser un anfiteatro, un pequeño anfiteatro natural, con muchas características naturales. Por otro lado, tenemos dos o tres elementos también que vamos a... como un mirador que va más adelante. Otros elementos como una gran torta elevada, como una pequeña torta elevada, que es una montaña para poner elementos. Y otro elemento fundamental del proyecto es este canal que tenemos a la vista, que estamos desarrollando, que es un canal que cumple una función de desagües pluviales. Porque, bueno, esto se hizo un estudio, se contrató una empresa que nos hizo un estudio general de desagües pluviales, bueno, y entre otras cosas, incluye un desagüe pluvial central. La idea es incorporarlo paisajísticamente al proyecto. Tenemos el objetivo de terminar esta primera etapa de movimientos de suelo. Queremos tratar de... estamos contrarreloj tratando de llegar a los meses de plantación. Tratar de que ahora mayo, junio, julio y agosto, que son los mejores meses de plantación porque es donde hay más especies y, bueno, y más posibilidad de éxito tenés con la forestación. Todo esto, todo esto, todos estos sectores que estamos urbanizando en aquel sector, todos los cordones cunetas que estamos haciendo, todo esto son apuestas al mediano plazo, no son cosas en el corto plazo. Esto creo que es el mediano y largo plazo que me parece que a veces cuando se critica los proyectos solamente a corto plazo, solamente los que tienen réditos políticos si se quiere, me parece que esto no es un proyecto de esa característica. Me parece que este es un proyecto que tiene todo Trenquelauken, toda la comunidad de Trenquelauken y, bueno, y que lo disfrutaremos todo en el tiempo.